Derpi, Derpi, hola que tal, vamonos a sellar pasaportes de esta gente que tiene que entrar en la aduana así que venga vamonos ya a Derpi Dios mio creo que me esta costando hacer aun mas las canciones oye creo que voy a tener que hacer algo al respecto wehey muy buenas a todos chicos y chicas youtuberos y demas seres que estan entre paises como estais si soy yo juanjo belic en colaboracion con producciones de yab y os traigo lo que es el siguiente video de que de paper please por supuesto vamos a continuar a ver ya sabéis que en el anterior video se me ha muerto todo el mundo osea tengo una suerte de la hostia se me ha muerto el suegro bueno el suegro que le de bueno si es la suegra que le de mi hijo ha muerto con la suerte no tenia nombre y me da pena vamos a ver colet se arremete contra los suyos yo no he hecho nada tio osea vamos a ver serie de desapariciones basadas en pruebas falsas a ver todo tiene una explicacion aliens tio aliens y ya esta bueno espectaculos prostitutas a todas las horas en la calle 23 vale voy luego para alla deportes la petanca se hace deporte ya a nivel internacional los equipos estan intentando ganar el oro vale de acuerdo pero bueno vamos para alla a ver eh a ver 2 de diciembre de 1982 ah ya estamos en plena navidad si ya tengo aqui mi arbolito veis aqui esta el arbolito vamos a ver eh uy bueno vamos a ver tengo aqui un a ver entiendo algo de ordenadores pero este codigo binario no lo entiendo vamos a ver bueno hasta que llegue este tio que no se que hace ver gobierno de buenos dias la autoridad divisional de operaciones de grainsteen visitara ahi un puesto fronterizo conduzca con extrema corrección gloria a mi bien perfecto eh hombre sargento a sus ordenes asi que usted es el inspector de este puesto no soy tu padre no te jode eso quiere decir que esta bajo mi responsabilidad pues si ha recibido 11 amonestaciones puede que puede que confiar en la loteria fuese un error que esto le sirva de motivacion cuelguele aqui a la pared volveré dentro de 10 dias vale jefe no haga usted que me avergüence gloria a ver que es esto oh reconocimiento a la mediocrida sera hijo de puta ah odio este tio vamos a ver el siguiente vamos a empezar a ver si te estrellas con el coche dios mio buenos dias princesa leia sus papeles por favor motivo de su viaje viene de paso vale cuanto se va a quedar 14 dias vale pero vamos a ver la gente es tonta verdad si la gente es tonta bueno voy a quitar un poco la lampara que me esta dando aqui todo el sol y parezco un illuminati entonces vamos a ver y el pasaporte que señora su pasaporte por favor perdon aqui tiene vale vamos a ver por que tiene osea vamos a ver mirar la foto yo creo que no coincide porque tiene como los ojos tapados o algo asi no se es amorfo es usted mujer vale eh vale la como que sin correlacion no la caducida por favor vale vale por lo menos coincide vamos a ver es usted de antegría que que tal esta la zona por ahi de antegría esta muy bien no o como a ver datos coincidentes bueno parece ser señora que usted esta en regla aunque uy el permiso de entrada no me no me convence el permiso de entrada a ver un momento documentos permiso de entrada vale si es correcto parece que todo esta bien señora bueno y por favor abrase los ojos vale vaya un oculista venga pase usted siguiente ay voy a necesitar un café o algo después de esto bueno joder macho todos azules tío osea hoy el día de los azules vale voy de paso de otro país su estancia señora un par de semanas vale muy bien eso es correcto vale muy bien eso esta bien perfecto vale es usted mujer aunque la foto discrepo de la fotografía vamos a decir bueno es usted mujer de acuerdo muy bien la fecha lo importante vale es usted andrea la fecha de la caducida de esto perfecto es usted de antegría macho que pase con la antegría hoy todo el mundo se está mudando o que pasa aquí a ver vale datos coincidentes perfecto el documento parece que está bien el documento parece que está muy bien entonces perfecto ahora pase usted pero apórtese bien siguiente ay dios mio a ver el siguiente pero bueno que pasa con la cola hoy no avanzamos hoy o que esto que pasa buenos días este trevor que pasa tío como estas trevor viene usted de turismo su estancia me cae unos cuantos meses bueno si unos cuantos meses para ti son tres vale entonces perfecto pero una cosa vamos a ver yo creo que la gente es tonta yo debería de poner un letrero ahí gigante que diga a ver pasaporte sin pasaporte nadie entra aquí su pasaporte me han quitado el pasaporte pues lo siento denegado lo siento señor no puede usted entrar ala no de aquí no me muevo pues nada vamos policía me niego y será mejor que no me toquéis o atacaré con un tigre salvaje oh un tigre dios voy a esconderme detrás de gufi gufi me va a proteger déjeme pasar que vas a hacer tío toma hostia ala venga llévatelo llévatelo la 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 a ver siguiente voy a echar un trogo de agua porque aquí me estoy aburriendo como las ostras buenos días motivo de su viaje ah usted trabaja aquí perfecto pasaporte 90 días tres meses muy bien o sea usted trabaja en alimentación vale de acuerdo o sea usted se llama este hombre vale es usted hombre no vale la foto coincide vamos a ver las caducidades y todo eeeh que pasa aquí que esto está caducado que no puede ser acabo de renovarlo pues mira amigo lamento mucho pero yo creo que tú eres el frutero de de siete vidas tío o sea que no no lo siento ala siguiente ay dios mio esta gente es que es la hostia a ver buenos días eh pasa papeles por favor vengo a ver unos familiares su estancia un par de semanas de acuerdo es usted mujer aunque discreparía pero bueno vale la fecha de caducidad lo importante bien su permiso es usted Agustine mmm no me fío yo no me fío yo es que aquí hay gente a ver es de usted Orbistán joder macho a ver vale datos coincidentes entonces todo parece que está bien pues nada señora pues usted puede pasar y ala pórtese bien por favor venga vale siguiente ay dios mio a ver ostroni iluminati 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 nuestros agentes están listos mañana empieza todo déjenles pasar vale ah stephani graire quien coño es esta bueno no se ni porque tengo yo esta cosa esta mierda no lo entiendo buenos días jolín me recuerda al niño este de ruge ya de Shrek a mi me suena oh es usted de Astorsga muy bien señor o señora o o mujer bueno yo dudaría de que usted es una mujer porque vamos a ver no me coincide ni la foto vale el peso es correcto vale entonces datos coincidentes a ver vamos a ver un momento mapa vamos a ver vale todo coincide parece que está todo muy bien pues nada pues usted puede pasar pero por favor ruge ya vale ahora gloria gloria si si venga el siguiente por favor amonestación porque la altura no jodas tío bueno pues nada a ver ah viene usted a trabajar cosa azul vale me quedare un mes vale el mes coincide es usted mujer eh ah no vale vale coincide coincide vale coincide con el documento la caducidad de todos los documentos por favor bien vale bien vale es usted de antegría macho todos los de antegría viene aquí eh vamos a ver antegría aquí ahhh a ver a ver a ver de donde es de ah vale mmm esto no me suena eh que pasa aquí eh 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 de donde le han expedido el documento oye la ciudad no es correcta no tengo ni idea de que me esta diciendo oh detenida ala ala que hace pues ala detenida vamos fuera me encantaría aprender este idioma es raro de cojones venga siguiente vamos vamos joder macho toda la gente azul me toca hoy eh dios mio a ver oh es usted diplomática oh perfecto si señora 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 por supuesto a ver es usted mujer aunque no digo nada su fecha de caducidad vale datos coincidentes pasaporte coincide es usted Sofía vale entonces parece ser que usted debe de pasar bueno pues nada tenga usted tenga usted y ala vale van mañana a las 6 de la mañana madre mia pues nada hoy un buen trabajo ay mi pobre mujer esta en la cama y hace frio tu mujer enfermada necesita medicamentos vale pues ya estan todos descubiertos muy bien vamos a ver robo en el ministerio de admisiones se sustrajo un número reducido de artículos coño yo estaba aquí coño osea no se quien coño ha robado el espionaje interno de antegría el descubierto el supuesto informador se ha dado a la fuga espectáculo putas 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 no entiendo esto vamos a ver 3 de diciembre de 82 jolín que rápido va esto madre mia vamos a ver gobierno de buenos días la entrada de persona no autorizada a las oficinas del MDA puede haber comprometido a la confidencialidad de las planchas con la que se imprimen nuestros sellos oficiales hijos de puta aunque no se robó ningún objeto de importancia inteligencia opina que las redes ilegales puede haber empezado a falsificar documentos oficiales astroscanos siguiente página verifique la validez de los sellos incluidos en los documentos requeridos coteje los sellos sospechosos o ausentes con sus entradas correspondientes en el capítulo de documentación de reglamento documentación el reglamento osea eh autorización diplomática la tenemos documentación permisos de trabajo vale aquí están los sellos muy bien aquí están los permisos todo perfecto vale muy bien gloria a mi padre bien pues venga vamos para allá a entrar por favor ay me pica la nariz el cuadro ese debería de tirarlo macho buenos días papeles por favor señor azul motivo de su viaje eh quiero visitar a unos amigos su estancia un par de meses vale perfecto es usted mujer aunque este usted no se que le pasa eh algo le pasa a usted señora no lo se a ver vale vamos a ver primero la fecha vale la fecha coincide la fecha esta bien el permiso es usted eh vale datos coincidentes ahora vamos a ver es usted permiso de entrada permiso eh ahí está falsificada no 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 este documento es falso no tengo ni idea de que me esta diciendo detenida ay dios mio me encanta mi trabajo ah por cierto ahora quien nos toca Stephanie Graire no se que en coño es esta tío osea no lo entiendo a ver siguiente por favor ay dios mio ya falsifican documentos pero que coño no me jodas tío hoy si que si mira que papeles mas buenos y una mierda y no ha sido facil ni barato jajaja madre mia madre mia madre mia bueno este este es el que falsifica tiene toda la cara eh tiene toda la cara el que falsifica documentos soy jodio a ver ah bueno mira esta vez de hoy te has librado eh te has librado te has librado es usted hombre aunque lo voy a cuestionar un poco su foto la fecha de la caducidad a ver datos el permiso vale cuanto tiempo se va a quedar aquí has dicho padre de Jacob vamos a ver es usted este hombre osea es que me da pena yo es que a ver vamos a ver primero permiso de entrada a ver primero normas se requiere pasaporte lo tiene los documentos de la regla no es de Astorsga permiso de entrada para extranjeros va a trabajar usted aquí o que no permiso de entrada vale pues es la primera vez que este hombre lo tiene todo y me da miedo correr el riesgo bueno venga es usted hombre bueno me da hasta miedo bueno venga pase usted por favor ala vale eres el mejor Astorsga es la mejor ala toma esto anda coño una moneda que guapo venga siguiente al final al final no voy a ver el pelo bueno si no tiene pelo el tío así que me da igual buenos días hace mucho frio eh yo tengo aquí la yo tengo la polla que va yo tengo la polla tan fría que vamos puedo romper el hielo vamos con solo un golpe así ñas a ver quiere darse un mes perfecto vamos a ver la caducidad datos coincidentes vale muy bien eh suste mujer vamos a ver si coincide los estos sin correlación no vale el permiso también pero eh aquí hay algo que no me cuadra vamos a ver a ver documentos a ver donde están los documentos ah mira que pasa ahí y esto que este documento es falso señora no tengo ni idea de que está diciendo pues mira detenida socialista bueno estos se están hinchando eh estos se hinchan venga fuera siguiente madre mía y esto es una moneda no sé que hacer hombre jefe buenos días a sus órdenes ha detenido a 6 personas vale la gratificación no está nada mal oh vale 5 5 que rublos bits que coño si ya lo sé mi mujer está enferma los vecinos no dejan de extender la infección esto es lo que ha quedado tras la compra las medicinas va te entiendo tío te ayudas te daré el resto la próxima vez si tuvieses a más gente todo sería más fácil tranqui que lo daré no te preocupes siguiente este tío necesita ayuda venga echarle una mano por favor buenos días señora por dios que gafas más opacas motivo de su viaje ah va a pasar ¿no? su estancia un par de días muy bien vamos a ver vale coincide es usted mujer aunque discreparía con esas gafas vale vamos a ver primero vamos a ver el sello a ver vale el sello está bien y ahora es usted de Orbistán es usted de Orbistán 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 aquí Orbistán no para allá vamos a ver es de esto vale parece ser que todo está bien señora pero bueno hala uy venga pase usted bien y hala pórtese bien por favor hala siguiente por favor madre mía que día llevo eh venga buenos días venga churi churi es usted de Antegría vale es usted hombre aunque lo discreparía señor pero una cosa mmm donde está su permiso de entrada para extranjeros por favor no he podido conseguir uno lo siento mira no es que sea malo no es que sea malo mira si hay una lucha de sumos tendrá que esperar así que fuera la orden observa como que la orden observa que quiero estar hablando no entiendo si tenía que echarle venga siguiente buenos días joder todo el mundo está azul eh hoy todo el mundo está azul vale su estancia 90 días vale 3 meses perfecto muy bien es usted hombre vale caducidad vale vamos a ver los permisos vale usted es Balú hombre es el oso Balú vale bien vamos a ver primero es usted de Orbistán macho ahora si antes eran los de Antegría creo que ahora son los de Orbistán macho a ver a ver Orbistán Orbistán aquí Orbistán por allá a ver vale coincide ahora vamos con los permisos de trabajo no permiso de entrada a ver si coincide perfecto está usted limpio caballero menos mal que no le he pedido que se ponga ahí detrás madre mía a ver pase usted pase usted venga pórtese bien vale siguiente a que le habré cagado con el otro tío que dice la orden le observa buenos días motivo de su viaje oh va a visitar a su marido duración ah vengo a vivir aquí con mi marido ah coño muy bien señora joder macho esto esto de las citas online lo que hace eh ah vamos a ver caducidad vale datos coincidentes eso es de mujer no se lo voy a negar el documento parece que está bien vale bien vamos a ver los permisos de trabajo eeeh que es este este documento ilegal vamos a la puta calle ahora siguiente a ver hombre sus papeles por favor que dice negada entrada el primer agente el segundo llegará en tres días no cometa el mismo error ah vale podías darme un sueldo jodido adios buenos días jajaja volván mañana a las seis de la mañana por favor bueno vamos a ver bueno si mi mujer todavía sigue eeeh en la cama no entiendo por qué he dictado dinero deja la casilla sin marcar para quemarlo perdón hostia me cago en chaval tío dios mío que de ahorros tengo chaval bueno podría mejorar hasta el garito tío y todo entonces bueno aquí te la pone la moneda de este tío perfecto entonces bueno amigos pues yo creo que lo voy dejando por aquí o sea la histeria secreta de astosgar vale perfecto entonces lo dejamos por aquí chicos y lo que digo siempre espero que os haya gustado lo que es este vídeo ya sabéis comentar suscribiros darle me gusta favoritos y nos vemos el próximo gameplay chicos así que nos vemos adiós